Bueno señoras y señores, aquí adentro se encuentra un artista reconocido, cantante y bailarín, a quien bueno, vamos a ver si cae en una de nuestras bromas, para eso necesito que ustedes me sigan y me acompañen, vengan, díganme. ¿Puedo hablar con usted por favor? Disculpe. ¿Puedo hablar con usted? ¿Conmigo? Sí. ¿Sobre? ¿Se puede levantar? Disculpe, por educación. Mucho gusto. Usted es el señor Tabito Bombam. Mire, fíjese, me puede soltar. Fíjese que vengo a cancelar su evento, porque la verdad, este no es un evento como para que usted venga a hacer un exhibicionismo. ¿Un qué? Un exhibicionismo. ¿Por qué? Aquí es un evento digno, un evento de respeto. Necesito que me devuelva, por favor, mi dinero, el que se utilizó para pagar su evento. Yo necesito hablar con el contratante, porque fue él quien me contrató, entonces yo no sé qué... ¿Quién cree usted que dio el dinero? Es que yo no te conozco, no sé qué es, si es vos, si fue el alcalde, no sé quién es. Yo ya he venido otras veces acá, y no conozco a su persona. No te estoy diciendo que no sos vos que ha patrocinado el evento, estoy diciendo que no te conozco, no te puedo devolver el dinero que me acaba de dar el señor. Entonces, si el señor me hizo perder una fecha de un evento, él me lo tiene que dar a mí, la plata. Ese ya no es mi problema, yo quiero... Entonces, yo tampoco, usted tiene que ver con él, porque él se ha organizado el evento, no soy yo. ¿Puede hacerse para allá, por favor? Disculpe. Es mi representante. Yo soy el representante de él. Ah, bueno, entonces... Y, cuando uno... Disculpe, yo quiero hablar con el señor. Yo soy el representante de él, entonces, si le gusta hablar algo de él, es conmigo. Va. Señor, ¿se puede levantar? No, no me voy a levantar, yo quiero saber si vos me puede traer la persona esa, ¿cómo se llama? Miguel. Usted tiene que hablar con la persona que nos atractó con él. ¿Ah? No, no hay un problema. ¿No? Me pague mi parte. ¿Quiere que lo llame? Sí. ¿Quieres que lo llame? Sí, y ahí hablamos todos. Mira, aquí va a entrar ahorita. Ponete de pie, por favor, porque quiero que estés presente bien, de pie, para poder recibirlo. No, no, no. No, no, no. Si voy a sentar o no. Por favor. Él viene y me dice lo que tengo que hacer. Esto es una broma para él, la mira con cariño. Un aplauso para Tauro. Hoy cine, hoy cine, que dice.